Hola, soy Jessica Núñez y en esta ocasión vamos a dar un rondín por los antros de la ciudad para preguntarles a algunos jóvenes si conocen qué es el sexting. Seguimos en República con nuestras amigas. Ximena Parra. Sefanía Álvarez, Gabriela Arguelles. ¿Saben qué es el sexting? Ah, ok, miren, les voy a explicar un poco para que vean de qué se trata. El sexting es cuando se mandan fotos o videos por medio de internet o celular con contenido provocativo o sensual, ya sea con un muchacho o alguien así cuando les piden. ¡Ay, me pueden mandar una foto tuya! ¿Lo han hecho alguna vez? No, para nada, jamás, nunca. ¿No te gusta? No. ¿Y tú lo has hecho alguna vez? Tampoco que no. Hola, estamos aquí en República con nuestro amigo. Juan Pablo Granillo. El sexting es todo aquello que se practica cuando se mandan fotos o videos así provocativos o sensuales. ¿Lo has realizado? ¿Lo has realizado? Sí, lo confieso. Pero, pero te voy a decir algo. Hay menos que uno lo manda, lo hay por mandarlo. O no es que lo pidan. Eso es malo, es bueno, no sé, pero sí lo he hecho. O sea, ¿te gusta practicar el sexting? Sí, pero muy poquito, pero claro. No soy muy fan. Estamos aquí con nuestra amiga, Thelma. Thelma, ¿sabes qué es el sexting? No. El sexting consiste cuando mandas fotos o videos, ya sea por medio del celular, correos electrónicos, Facebook, sensuales o provocativos, así con algún otro muchacho. ¿Lo has realizado alguna vez? No. ¿Nunca lo has realizado? ¿Ni te gustaría hacerlo? Pues sí, pero no lo he hecho. Ah, ok. Mira, aquí tenemos a una amiga a la cual sí le gustaría realizarlo, pero nunca lo he hecho. Aprovechan muchachos, está muy guapa. Seguimos aquí en Vintage con nuestra amiga, Marisol. Mira, el sexting es cuando tú pasas fotografías o videos, ya sea por medio de internet o por celular, provocativas o sensuales con algún otro chico. ¿Lo has hecho alguna vez? No, todavía no. ¿Qué te gustaría hacerlo? No, para nada. Estamos aquí en Vintage con nuestro amigo. Rijel. Rijel, ¿sabes qué es el sexting? No, no sé. ¿Qué es? El sexting es cuando tú intercambias contenido fotográfico o videos provocativos o sensuales con alguna otra chica por medio de internet o por el teléfono. ¿Lo has practicado alguna vez? No, yo no, pero tengo amigos que sí lo hacen. ¿Y qué te cuentan tus amigos? Que nos mandan fotos de sus novias, de que han traje de baño, no sé, cosas así. Estamos aquí con nuestra amiga. Alejandra. El sexting es cuando tú practicas con alguna otra persona y te envías contenido sensual o provocativo. ¿Lo has hecho alguna vez? Ah, entonces sí lo conozco. Esa risa me dice que sí lo has hecho algunas veces. No, sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues con mi novio, o sea, nos mandamos pues fotos y pues contenidos así pues muy comprometedores, ¿no? Pero nada más serían entre nosotros dos, obviamente, ¿no? O sea, no, no conden más. Ok, pues aquí nuestra amiga Alejandra nos da muy buenos comentarios sobre el sexting. Por lo que vemos ella sí sabe que es el sexting, lo ha practicado y le gusta realizarlo, pero no con todo tipo de personas, como debe de ser Alejandra. Muchísimas gracias y que te la sigas pasando muy bien. Muy bien, gracias. Y eso ha sido todo por hoy. Estas fueron algunas opiniones que nos dieron algunos jóvenes sobre el tema sexting. Se despide Jessica Núñez para elimparcial.com